Y bueno, el motivo de venir hoy a San Rafael es que estamos implementando la capacitación de todo el personal del registro civil. Esto consiste en una capacitación de cuatro módulos, en el cual la primera es instrumentos públicos, después sigue nacimiento, matrimonio y defunción y el código civil nuevo. Una vez que se terminen los cuatro módulos, el personal del registro civil va a rendir y a todos aquellos que rindan bien y tengan la asistencia se les va a agregar un certificado avalado por la Universidad Nacional de Cuyo, el cual les va a servir de antecedentes para rendir los concursos que queremos hacer en el registro para que el personal pueda ascender como dice la ley. Ya hemos terminado la primera etapa de instrumentos públicos, el último módulo acá es en San Rafael y luego seguiremos con nacimiento. La idea de esto es capacitar al personal para poder prestar un mejor servicio. En San Rafael hemos hecho varias cosas, se ha aumentado el plazo de atención hasta las 16 horas, tanto en el CDR de San Rafael como en San Rafael Terminal, lo cual nos trae aparejado que podamos tomar más turnos y hacer rectificar más documentos o realizar más documentos. También se ha abierto la oficina de cuadro nacional, se está por abrir la oficina de cuadro de negas y aparte hemos puesto más personal en las oficinas que ya tenemos. La idea es poder prestar un mejor servicio, por eso también la capacitación y reforzar las oficinas con personal para que San Rafael tenga el registro civil que se merece. El problema que tenemos no solamente en el sur, sino en toda la provincia es un tema de personal. Sobre todo ahora, antes de diciembre se nos jubilan 20 oficiales públicos, el problema que hay es que los oficiales públicos no son jefes, sino que son técnicos. Por eso la idea de este gobierno es hacer concurso para que llegue oficial público el que más sepa y esa es la idea de la capacitación. Una vez que nosotros logremos hacer esto, va a ingresar gente y el personal de registro civil va a rendir para ser oficial público. Largamos el primer concurso que es el de Secretaria Técnica del Registro, que es uno de los puestos más importantes del registro, que es el 17 de agosto. Luego de ese concurso va a seguir el concurso de inspectores y luego del concurso de inspectores se va a hacer el concurso de oficiales públicos, intentando cubrir toda la zona y la idea en realidad es lograr prestar un mejor servicio en principio en las oficinas que tenemos. Luego que logremos eso, vamos a ver si podemos abrir otros registros civiles en otros pueblos de acá del sur. Mendoza no está mal en documentos, nos falta poca gente, si bien es como dice la directora, no tenemos el número exacto de personas que nos faltan, si tenemos el número de lo que hemos hecho, hemos hecho alrededor de 1.800.000 mendocinos, tenemos hecho, no falta mucho para terminar, pero les pedimos que se acerquen ya desde ahora.